En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las corporaciones. Primera pregunta. Número de acciones que una corporación puede vender a, acciones emitidas, b, acciones en circulación, c, acciones ordinarias, d, acciones preferentes y acciones autorizadas. Así que revisaremos esto de nuevo y veremos si podemos eliminar algunas opciones. Con el proceso de eliminación, una corporación puede vender una acción emitida, por lo tanto, las acciones que se emiten y nuevamente, vamos a tratar de revisarlas y ver si podemos eliminar algunas que obviamente no serían parte del problema para pasar por el proceso de eliminación. Ahora, es posible que las acciones emitidas no sean un término que entendamos completamente, por lo que podríamos mantenerlo por ahora. Digamos acciones emitidas, acciones en circulación, el número de acciones que la corporación puede vender. Entonces, si son sobresalientes, eso podría decirnos que se han vendido, que son sobresalientes, que están en el mercado. Así que eso realmente no nos dice, solo por la terminología que lo que se podría vender, y básicamente por la terminología, se parece a lo que se ha vendido. Por lo tanto, no creo que esa acción en circulación sea una acción común. Ahora bien, las acciones ordinarias son básicamente un tipo de acciones. Realmente no nos dice el número de acciones ordinarias, que normalmente sería de lo que estamos hablando, que podrían distribuirse. Por lo tanto, las acciones ordinarias no nos dicen realmente cuántas acciones podrían distribuirse. De dice acciones preferentes. Y de nuevo, ese es otro tipo de acción. Por lo general, estamos hablando de acciones ordinarias cuando hablamos de números de acciones distribuidas, pero las acciones preferentes no nos dicen el número de acciones con ese nombre. Uno pensaría que eso solo nos dice de qué tipo de acción estamos hablando. Así que yo diría que podemos eliminar de y dice acciones autorizadas, y eso suena como algún tipo de término legal que podría darnos alguna autorización para la emisión de acciones. Así que nos quedamos con ahí y repasemos esto de nuevo, y elegiremos la pregunta de respuesta final, el número de acciones que una corporación puede vender es a o e, ya sea acciones emitidas o acciones autorizadas. Entonces, entre esos dos, por supuesto, las acciones emitidas significarían que ya las vendimos, han sido, han sido, o son, están emitidas. Son por lo que las acciones autorizadas, por otro lado, es lo que podríamos emitir, lo que podríamos vender. Así que este es el stock autorizado, en otras palabras, no es lo que está en circulación allí. Eso es lo que podría ser sobresaliente. Pero tenemos el derecho legal de ser sobresalientes en este punto. ¿Sobresaliente es lo que realmente hay en el mercado en este momento? Así que la respuesta correcta es B. Así que una última vez, el número de acciones que una corporación puede vender, y acciones autorizadas. Siguiente pregunta. Consejo de Administración Corporativo. A. Son votados por la dirección. B. Ejecutar las actividades corporativas normales. C. Son los accionistas. D. Nuestros agentes gubernamentales y E. Tienen la autoridad final para administrar las actividades corporativas. Así que vamos a pasar por esto de nuevo con el proceso de eliminación. Consejo de Administración Corporativo. A. Son votados por la dirección. Entonces, realmente no entendemos la junta directiva. Podríamos pensar que tal vez la gerencia vota por la junta directiva. Tal vez la gerencia es la que hace eso. Así que me quedaré con eso por ahora. B. Dice que ejecute las actividades corporativas normales de la corporación. Ahora, el Consejo de Administración no suele dirigir las actividades corporativas. Por lo general, eso lo maneja la gerencia. Por lo tanto, el día a día, es decir, el trabajo diario, lo realizan los empleados, incluidos los empleados, incluida la alta dirección, que luego contrataría empleados para ejecutar las operaciones diarias. Así que yo diría que la junta directiva, no, que en realidad no maneja las cosas normales del día a día. C. Son los accionistas. Y sí, podríamos pensar eso. Así que me quedaré con eso por ahora. Y le dice que nuestros agentes gubernamentales, ahora la junta directiva, no necesariamente tienen que ser agentes gubernamentales, por lo que el gobierno puede regular con la comisión de bolsa, y valores de la SEC o lo que sea, pero no realmente la junta directiva. Esos no son agentes del gobierno. Con suerte, dice E. Tener la autoridad final para administrar las actividades corporativas, eso parece, ya sabes, razonable. También nótese también, cuando miramos este tipo de problemas, si hay una respuesta que parece más, ya sabes, más larga y más detallada. No es que haya alguien que sea demasiado largo aquí, demasiado detallado, diría que es posible que desee darle una consideración más, porque a menudo una respuesta más larga y detallada está tratando de acertar cualquier tipo de afirmación incorrecta en él, lo que significa que está tratando de ser lo más específico posible para ser correcto. Entonces, si hay una declaración más larga que parece más definida, entonces esa puede ser una que consideraría más si no supiéramos cuál es la respuesta. Entonces, si volvemos a pasar por esto, la junta directiva corporativa, ya sea A, C o E, son votados por la dirección. C son los accionistas y tienen la autoridad final para la gestión, la gestión corporativa de las actividades corporativas. Entonces, si miramos a A y C, son votados por la gerencia, son los accionistas que podrían si miras a esos dos, podrías comenzar a pensar, ¿quiénes son los accionistas?, ¿quiénes son la junta directiva?, ¿quiénes son la gerencia?, y cuando empezamos a reconstruir esto, los accionistas son los dueños. Los accionistas tienen entonces el control final, pero lo hacen votando en el consejo de administración. Y luego la junta directiva contrata a la gerencia. Por lo tanto, no es el caso de que la gerencia contrate a la junta directiva o vote en la junta directiva. La junta directiva asigna la gerencia, y los accionistas son los que van a votar en la junta directiva. Eso significa que el consejo de administración no es necesariamente accionista. Los accionistas van a ser los que determinen quién está en la junta directiva, y, por lo tanto, actuarán como agentes para el mejor interés de los accionistas. Y luego E dice, tiene la autoridad final para administrar las actividades corporativas, y ese es el caso en última instancia, ¿verdad? Por lo tanto, las actividades del día a día van a ser realizadas por la gerencia, y la junta directiva tiene la autoridad final porque son los responsables de poner la administración en su lugar, y tomar ese gran tipo de decisiones generales, en lugar de las decisiones del día a día. Entonces, una vez más, la junta directiva corporativa, la junta directiva corporativa tiene la autoridad final para administrar las actividades corporativas. ¡Fuu!